Clary, vamos a gobernar Santa Fe para transformarla en protagonista modelo de desarrollo al que nos convoca Cristina. Vamos a gobernar Santa Fe para resolver los problemas que frenan su enorme potencial y vamos a transformarla en protagonista del modelo de desarrollo con justicia social al que nos convoca Cristina. Dijo el precandidato a gobernador Marcos Clary este sábado, tras la presentación de las listas para las elecciones primarias del próximo 16 de julio. En las que participará acompañado por la diputada nacional Alejandra Oveit como precandidata a vicegobernadora. La lista para diputadas y diputados provinciales, en tanto, llevará en los primeros lugares a la vicegobernadora Alejandra Rodenas. El titular de ANSES Litoral Germán Bacareya, la ex defensora provincial Jaquelina Balangione. El dirigente sindical Silvio Barrio Nuevo, la concejala de Villa Constitución Alejandrina Borgata y el concejal de Sauce Viejo Gustavo Pollo López Torres. Marcos Clary y Alejandra Oveit encabezan la lista de unidad ciudadana para diputadas y diputados provinciales. En tanto, llevará en los primeros lugares a la vicegobernadora Alejandra Rodenas. El titular de ANSES Litoral Germán Bacareya, la ex defensora provincial Jaquelina Balangione. El dirigente sindical Silvio Barrio Nuevo, la concejala de Villa Constitución Alejandrina Borgata y el concejal de Sauce Viejo Gustavo Pollo López Torres. Somos parte de la nueva generación que debe hacerse cargo de mejorar lo que está encaminado y corregir rápidamente lo que se está haciendo mal, y tenemos la capacidad y la fuerza que se necesitan en este momento histórico. En el que los peronistas redoblamos nuestro compromiso con nuestros principios y nuestro pueblo. Que está levantando su voz en todo el país pidiendo a Cristina Presidenta, sostuvo el legislador nacional Santa Fecino. Que encabezará con Alejandra Oveit la fórmula de unidad ciudadana para participar de las primarias que definirán los postulantes del Frente. Juntos avancemos en las generales del 10 de septiembre. Venimos trabajando codo a codo, corazón a corazón, con las comunidades de todas las regiones de nuestra provincia. Conocemos en detalle sus necesidades y sus enormes posibilidades de desarrollo y nos hemos capacitado para gobernar con un programa integral para poner el Estado a trabajar al servicio de la gente. A resolver los problemas de las santafesinas y santafesinos, expresó Marcos Clery tras la oficialización de su candidatura. Venimos trabajando codo a codo, corazón a corazón, con las comunidades de todas las regiones de nuestra provincia, sostuvo Clery. Hemos elaborado y presentado un plan de gobierno con ejes claros, que vamos a realizar trabajando en conjunto. Resolviendo desde lo más sencillo a lo más complejo. Tenemos la vocación de servicio y la decisión para hacer bien lo sencillo y el coraje para afrontar lo complejo, enfatizó Marcos Clery. Lo que se lee ahora.